Buenos días. Chicos, buenos días. Hoy día estamos viernes 30 de julio. Por favor, activen su cámara. Vamos a realizar la oración de la mañana, ¿no? Vamos a realizar la oración de la mañana. Buenos días, mis. Buenos días. Vamos a realizar la oración de la mañana. Como ustedes saben, ya se va a terminar el mes de julio y hemos estado viendo lo que es el mes de la familia. Ya no hemos celebrado el mes de la familia. Y nuestro día comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir en estos momentos por la paz y la salud de todas las familias. Espérame un segundito. Por la paz y la salud de todas las familias del mundo. Por todos los hogares de la tierra. Por todos los esposos, los padres y los hijos. Por los ancianos y los huérfanos. Por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios. Por todos los padres y madres de familias unilenses. Para que Dios les bendiga con el trabajo de cada día. El tema de hoy vamos a tratar sobre el tema número 22. Que dice, renueva tu salud por medio de proyectos positivos. Todas tus células y tus órganos cumplirán integralmente sus deberes. Si tú no lo maltratas con pensamientos negativos de desconfianza, de miedo, de rabia y de venganza. Envía pensamientos positivos de salud a tus órganos y células. Y fortalece tu cuerpo con alimentos sanos para no darle mucho trabajo. Entonces estamos viendo ahí que no debemos tener lo que son pensamientos negativos. Rabia porque eso daña nuestro organismo. Y tenemos aquí un mensaje que dice, controla tu mente. Olvida tus límites. Nutre tu cuerpo. Siente tu fortaleza. Tome el riesgo. Alcanza tus metas. Noquea tus miedos. Cultiva hábitos. Ignora lo negativo y asumes el reto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vengan. Vengan. No te crees. Hágase tu voluntad en la ciudad como en el cielo. Ya nos está en el pan de cada día. Perdóname. De cada día perdóname. No te perdonamos a los que no ofenden. No te perdonamos ni esta en la tentación. A la Virgen. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Llena eres de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María. Amén. Ahora y en la hora de la vida. Gloria al Padre. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y para despedirnos, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia pasar este día bueno. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que me caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Como mi buena madre, dame tu santa bendición que la recibimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Dios acompañe en este bello día. Ya, entonces vamos a tomar este, lo que es el leccionario. Un ratito que está lento. Ya, va que... Pero parece que es... Gracias. 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 Popular. Petrán, presente, Jorge, presente, Amichipe, presente, Miss, Dueñas, presente, Espinosa, presente, Luciana García, Lani, Lapo, presente, Miss, Lara, presente, Miss, Iker León, presente, Miss, Emilia y Lara, Iker León, Carlos López, presente, Ian Lucero, presente, Brianna Malagón, presente, Guillermo Mantilla, presente, Ode Martínez, Elian Mera, Aisha Miranda, Valentina Montaño, Ana Olvera, Luis Ortega, Cristel Paredes, presente, Noelia Parra, presente, Miss, Matías Pata, presente, Miss, Yanni Pazmiño, José Luis Peralta, José Luis Peralta, Miss, buenas tardes, aquí está, Sino que no podía prender el micrófono. Ya, ok. Ana Paula Pincai. Preséntame. Sofía Pozo. Aneline Quirós. Preséntame. Matías Rivas. Preséntame. Dominic Rodríguez. Preséntame. Dania Zumba. Preséntame. Jerónimo Vergara. Preséntame. Estefany Zambrano. Preséntame. María de los Ángeles Crijalva. Ya, entonces, espérame unos minutitos. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. Ya, son este ocho y trece, en dos minutos ya sale la prueba de ustedes porque está programada para las ocho y quince, ¿no? Para que ustedes ingresen a la cuenta Edmodo. Todos, por favor, ingresen a la cuenta Edmodo. Sí, sí nos toca. Sino que yo no tengo el horario. Sí nos toca de aporte porque así no me imprimieron el horario. Es de Naturales Estudios Sociales y Educación Física. Ya, en el... ¿En primera hora ciencia? No, mi amor, estamos en Estudios Sociales. La primera, de acuerdo al horario, la primera hora es Estudios Sociales. Entonces, todos ingresen, todos, 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 todos ingresen a lo que es la prueba de Estudios Sociales. Mija, a mí me parece la prueba de Ciencia Naturales. No, pero vayan a la de Estudios Sociales porque todo, este, puede... Ya les indiqué anteriormente, ¿no? Que algunas veces sale, pero... Ok, mismo. Ya está programada para la, este, para más tarde, ¿no? Y después, si ustedes la realizan, pueden tener problemas, ¿no? Mejor es que no la realicen. Solo la de Estudios Sociales que nos toca la primera hora. ¿Alguna vez hay problemas del Internet? Por favor, ya saben ustedes que tienen que tener las cámaras encendidas, ¿no? Para poder realizar la prueba. Entonces, todos ingresen, ya son ocho y cuarto, para que puedan realizar la prueba. Todos pueden dar la prueba el día de hoy. Para que ingresen a lo que es todo, pueden dar la prueba el día de hoy. Gracias. 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 ¿Norca? Ahora podemos hacer la prueba Mi amorcito, sí Eso es lo que estoy indicando Que todos ingresen a la plataforma En modo Y realicen la prueba De estudios sociales Todos pueden realizar la prueba Sí, yo no la puedo hacer porque yo me quedo solo Todos pueden hacer la prueba, ¿no? Por favor, para que ingrese Gracias por ver el video Gracias por ver el video A mí, yo no lo puedo hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Luis, está habilitada su prueba No hay problema Gracias por ver el video 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 Me hice una pregunta Dígame nueve En la número dos La que dice Elija las opciones incorrectas Antes un desastre natural ¿Cuántos puntos hay que elegir? ¿Dos o uno? Dos Gracias por ver el video ¿Sí o dos? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Tengo que escribir todas las provincias o poner cuántas? Pues si le dice escriba las provincias, ahí sí tiene que escribir las provincias. Pero si le indica cuántas provincias hay, entonces solamente tiene que colocar lo que es el número. Nada más, ¿cuántas son? Está muy clara la pregunta, ¿no? Está muy clara. Cuando dice escriba las provincias, entonces ahí sí tiene que escribir. Pero ahí dice cuántas provincias tiene el cuadro. Y en la otra pregunta que también me indicó. Mi nombre es Letias. Dígame, Jerónimo. Letias. Dígame. ¿En números o en letras? Como ustedes saben, no hay ningún problema. En la provincia. Es una pregunta. Ya, gracias. No hay problema. Dígame, Odette. Odette, no sé, usted tiene problemas con el audio, pero está alzando la mano. Sí. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? ¿Hay que poner el número o en letras? ¿Cuálquiera de las dos, mi amor? Ya, mi amor. Ya, las preguntas están claras. Ya, en la que me preguntó Noelia también. Dice, dice que usted tiene que, dice, escriba, seleccione las opciones, ¿no? Cuando dice seleccione las opciones, pues usted tiene que identificar cuáles son correctas y cuáles son incorrectas, ¿no? Si hay tres correctas, pues entonces las tres correctas. Si hay dos correctas, pues las dos correctas. Cuando son las opciones, son más de dos, ¿no? Y cuando es solamente que no está en plural, sino en singular, la. Entonces, eso significa que es solamente una opción, ¿no? Ya hemos visto en lo que es. Y yo no sé cómo hacer, por eso no puedo hacerla. Ya, entonces tienen que ver. Cuando está en plural, es varios. Cuando está en singular, es solamente uno. Cuando está en plural, es solamente uno. Y yo no puedo hacerla. Dice, mira lo que te he mirado.